¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a la parte 2 de Liars of Fear. Sé que en el anterior vídeo creo que puse en la descripción que iba a grabar Signalis y Remodered, pero he tenido un pequeño problema de que el ordenador ha decidido actualizarse, entonces no podía grabar y va a llevar bastante rato. Está en ello y va a llevar bastante rato. Y como no tengo vídeo, pues Signalis y Remodered son del ordenador, así que pues grabo Laya Sofía, me vais a disculpar. Pero bueno, además es que estoy de limpieza general en mi casa y lo tengo todo patas arriba para grabar el ordenador, tengo que moverlo de sitio y ahora mismo todo lo que yo tengo delante es un puto caos. Entonces me resulta más cómodo grabar en la Play que la tengo justo aquí y ya está limpita. ¡Ya está limpita! Pero bueno, vamos a continuar con Liars of Fear. En el anterior vídeo recogimos un trozo de piel, ¿vale? Y lo metimos en el cajoncito y ya está. Y vamos a ver ahora qué nos depara lo siguiente. Así que vamos a continuar. ¿Qué os parece? Bueno, esto. Me lo quiero dejar abierto, ¿vale? Yo creo que... Ah, no, vale, qué sé. Son los truenos, me quedo así, digo, ¿y esto qué es? Se supone que ahora conseguiremos este o no sé si es hacia abajo, no estoy segura, pero bueno. ¡Ay! Vamos a ello. Por cierto, esto no sé si ha cambiado, ¿vale? No... Ah, sí, vale, yo digo cómo se hace. A ver, supongo que sí porque encontramos fotos. Esto es la carta de... A la hija. Sí, vale, esto es... Vale, ya está. No, yo ya creo que ya no había nada más. Esto, sin embargo, no lo leí. Respirar hondo. Recuerda, eres un profesional. Tan solo son los primeros trazos. Después ya va solo. ¿Dónde está la dificultad? Si veis un pequeño corte me vais a perdonar, pero es que me estaba asegurando de que estaba grabando, ¿vale? Porque la otra vez hubo un trozo que no lo grabé. Vale, ya empezamos con la musiquita. A ver ahora qué toca. ¿Dónde está? No recuerdo exactamente... Recuerdo que había... Sí, recuerdo que había ascensor. Pero tengo que cerrar o algo. Ah, pues... Pues sí, se ve que tiene que cerrar la puerta. Tiene sentido en realidad, pero bueno. A mí dejadme en paz, ¿vale? A mí dejadme en paz. Ya me enfrenté una vez, lo haré otra. No preocuparse. Pero a mí dejadme en paz. Daos cuenta que cada vez vamos renqueando más. Mirad. Evidentemente el tipo tuvo algún problema con la pierna. Y la cagaron con la prótesis. Ahora miro la puerta esa, ¿vale? Es que tío... Vale. Pues nada. Pues no la miro. Cerrada. Pues para qué me pones tantas puertas si están todas cerradas. Se ha abierto esa, ¿verdad? Se ha abierto esa, ¿verdad? Si puedo entender que esté disgustado y no siento más que empatía por su mujer y usted, debo dejar claro que no deseo recibir más correspondencia de usted referente a esta cuestión. Cualquier injerto de piel es extremadamente complicado y conlleva un gran riesgo. Dicho esto, le aseguro que mis compañeros y yo del San An hemos hecho todo lo posible para asegurar la recuperación positiva de su mujer. Personalmente estoy convencido de que hemos hecho el mejor trabajo posible teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado. Tiene, lógicamente, todo el derecho a opinar y puedo entender que esté disgustado. Lo que no llego a comprender es cómo se cree que escribiéndome cartas con tanto odio hacia mi persona o mis compañeros vaya a mejorar la situación. Perdón. Como ya he dicho anteriormente, comprendo completamente que haya sufrido mucho estrés últimamente y no presentaré una denuncia si usted cesa toda correspondencia futura. Permítame aclararle de una vez por todas que no toleraré ninguna amenaza más a mis compañeros, familia o a mí mismo. Si desea asistencia psicológica, mi secretaria le puede facilitar el contacto de varios especialistas que estarían más que encantados de ayudarle en estos momentos tan difíciles. Un cordial saludo y mis mejores deseos para su mujer y usted. William H. Green, médico. Extraño. Se ha dado toda la vuelta, ¿verdad? Vale, esta puerta está abierta ya. Pero... 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 Vale, esta es la llave. Bien, a ver... Es que vamos a ver... Me asusta un poco, ¿vale? No me esperaba... es que... lo tengo muy alto y... joder... Me da miedo darme la vuelta. Es que... Es que... Ha terminado ya de formarse el cuadro. Me voy a darme la vuelta poco a poco, ¿vale? Vale, bien. Bien, estamos a salvo. Por ahora... Por esto, en este juego me puedo agachar. No me puedo agachar, ¿no? Bueno, me van a dejar en paz. Vale, sé que la de la llave es esta. Vale. Uy... Me ha ido el joystick, perdóname. Perdóname, perdonadme, coño. No sé hablar, ¿vale? Vale. Cierro la puerta por si acaso tengo que echar a correr, ¿de acuerdo? Uy, ahora que estoy escuchando eso... Estoy recordando algo, pero... Vale, esta está cerrada. Sí, entonces es esta. Sí, aquí había que subir y había algo en llamas. ¿Veis? A ver si yo lo sabía. Vale, da un poquito de mal rollo. No sé si allí hay algo. A lo mejor me estoy viniendo yo muy arriba andando por aquí, ¿vale? No, no parece que haya nada. Me doy la vuelta... Tranquilamente... Y me voy por aquí. Tío, niños no, por favor. ¿Y estas pinzas, tío? ¿Y estas pinzas, tío? ¿Por qué? Esto estaba ya así, ¿verdad? Esto estaba ya así, ¿verdad? Yo creo que sí, pero bueno. Buah, estas cosas me lían muchísimo, no os voy a mentir. Bueno, vamos a ver si hay fotos o algo. Fotos o... O cartas. Por ejemplo. Me aclaro la voz porque me toca leer mucho. Signos de alerta. En la siguiente lista se enumeran los síntomas más comunes de esquizofrenia, normalmente diagnosticados entre las edades de 15 y 25 años. También puede afectar a gente mayor. Estos síntomas no son únicamente de esquizofrenia y no significa que deba ser tratado como una evidencia contundente de esta afección particular. Para poder obtener un diagnóstico fiable hay que contactar con un especialista, psiquiatra, psicólogo. Sin expresión, mirando a la nada, sí. Movimientos faciales involuntarios, sí. Insomnio, no lo he notado. Posturas y gestos fuera de lo común, ya de antes. No experimenta diversión en actividades, definitivamente. Despersonalización, ¿qué coño significa? Movimientos torpes, puede ser por el accidente. Propenso a enfadarse, resentimiento. Más pasivo o agresivo. Falta de motivación, sí. Tendencias suicidas. Yo me imagino... Esto creo que las preguntas las hace la mujer. Yo me imagino a la mujer así. Yo qué sé. En fin. Ay, no, nena. Vale, a ver. ¡Eh! Ay, qué susto, una puta rata. Vale, esto está... A ver, sé que es por ahí, ¿vale? Pero... Make up your mind. En el momento de la vuelta y hay alguien, te juro que le pego, ¿eh? Le tiro el mando a la cabeza. O sea, a mí se me puede ir muchísimo la pinza con estos juegos, te lo digo en serio. Que es que... La primera vez que lo jugué... Hubo una parte que se me... Es que se me cayó el mando de las manos. Del susto que me di. Esta casa es una guarrería, tío. O sea, llevo yo dos días limpiando. Pero limpiando a fondo. Y esta casa es una cochinada. Sí, sí. Todas las luces que haya las voy a encender. Y me vais a perdonar, pero es que estoy viendo aquí esto. Eh, chocho. Ah, sí me gusta. ¿Hay alguien detrás mía? Vale. Bien. Perfecto. Vale. Aquí he visto esto. Tú no me gustas. Vivo me gustarías más. Ahora mismo no me gustas tanto. Eh... Esto estaba ya buscando. Me aparto porque me da mal rollo, vale. Ni si es que lo sabía. Estoy más tensa que en el bautizo de un gremlin, dios. Vamos a ver. Lo que no entiendo es qué coño se ha caído. ¿Será algo de esto? Vale, la puerta se ha ido a la puta. Y la habitación entera también. Un momento, ¿puedo volver a entrar? Sí, sí, puedo volver a entrar. Por cierto, Saturno devorando un hijo. Me encanta este cuadro. Me encanta muchísimo este cuadro. Esto es una carta... Que no puedo leer, parece ser. Todos quietos, ¿de acuerdo? Que no se muevan a ver. ¡Hostias! Pero... Qué interesante. Lo de los cuadros. ¿Esta es una caja fuerte? No me había dado cuenta. No sé si... No sé si hice esto yo. No sé si... No os voy a mentir. Yo no sé si hice eso de la caja fuerte. Bueno, en fin. Ahora lo averiguaremos. No me dejaba salir. No sé si... Ay, qué épica. Encontraré algún documento... Para poder abrir esa caja. Todos quietos. Vamos a ver esta. Vale, pues no lo vemos. Tampoco quería. No. No. Qué buen dios. Pues nada, no puedo hacerlo de la caja fuerte. ¿Qué te parece? Que a lo mejor no lo tengo que hacer ahora. Es que mira, ya me están diciendo... Ve aquí. Ven aquí que te vas a cagar. ¿Qué? Vale. Vamos a empezar a abrir cajones. Cuerda. Vale, sí. Esto... Si es posible... Si sale un juego... O sea, si hay un juego... Que estoy jugando... Y sale una bola de estas del mundo... Yo tengo que girarla así... En el caso de que se pueda. Como meter la vuelta y hay alguien... Bien. Así me gusta. No puede deshacerse. Es lo que pone todo el rato. Vale... ¿Qué es esto? Son... Ah, son cerillas. Vale, vale. Yo lo giro Just in case No Espera un momento Quieto todo el mundo Esta puerta Puta vida Vale Ay no Te lo juro que un tiro en la rodilla duele menos A ver cuando creo que se sabe lo que pasa con este Bueno Buenas tardes Buenas tardes Remember how you said it would be nice to have a pad so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog No sé si puedo volver atrás Creo que no tiene ningún sentido que vuelva No No puedo volver Vamos a rankear más rápido Venga Luego me pasa una cosa Yo no sé si esto nunca lo he dicho También quieres esto Pero a mi madre le dan muy mal rollo las sillas de ruedas Ojo A mi no soy muy fan Evidentemente Pero a mi madre le dan muy mal rollo las sillas de ruedas Ya sé que no sirve de nada que haga lo de las lucecitas Vale Pero Yo me siento mejor No tío, no Ahora voy a coger la fobia de mi madre las sillas de ruedas A mi déjame Me voy No me puedo ir Dios No lo puedo arrastrar ni nada de eso No Vale Vale Esa tiene una mancha ahí rara Perfecto Es que no puedo ir a Niku Me voy a mirar aquí y no he visto dónde estaba yendo ¿Te dais cuenta que ya me doy la vuelta con desconfianza? Cago en tu putísima madre Me cago en tu putísima madre Y también en la tuya Fíjate lo que te digo Estas son cosas del juego que me gustan mucho Vale Va todo para el mismo lado Va todo para el mismo lado Ah, no me puedo ir por esa puerta parece ser A ver un momento A ver si ha vuelto a cambiar algo Vale, no, esto sigue tal cual Bien Vale, pues que queréis Izquierda o derecha Yo personalmente siempre suelo elegir la izquierda A lo mejor he hecho mal La verdad Ni puta gracia que te caiga el ventilador en la cabeza Bien 12 de septiembre Ha vuelto a las andadas Antes he encontrado más de sus reseñas Pequeñas notas pegadas a uno de mis últimos cuadros Algunas de lo más acústicas De lo más cáusticas No sé leer Despreciables y mierdas que jamás he leído sobre mi trabajo Supongo que no debería estar sorprendido Después de todo Ella me conoce lo suficiente para saber lo que me llega Me cuesta creer que lo haya usado en mi contra Lo peor es que cuando se lo eché en cara Ella se defendía afirmando que no había escrito ninguno de ellos Como si no reconociese su letra Dios, tanto me odia O está empezando a perder la cabeza Ya no sé qué hacer ¿Qué ha pasado? No Vamos a ver Cállate Déjame Es que no quiero entrar Quiero venir aquí Esto por joder Bueno, pues voy a entrar Muchas gracias Eso no lo he hecho yo Lo de bajar la cámara hacia abajo ¿Vale? Lo prometo 6 de abril He encontrado esa puerta A vuestra puerta, creo En... Bueno, he encontrado esta mañana su pequeña colección de botellas vacías He reaccionado mal Sé que también es difícil para él Pero por Dios Debería ser más listo Con una niña pequeña en casa Es muy irresponsable por su parte ¿Qué quiere, señora? ¿Me deja usted leer? Mira, voy a volver a encender las luces Paso de tu cara Que me dejes leer ¿Ya? ¿Te has cansado de darme por culo? ¿Qué coño quieres? Me estamos manchándome la casa A ver, ¿para qué lado? Vale, no Evidentemente es fácil Al otro Este cuadro me gusta, por cierto Es un poco inquietante Bueno, pues sí Nos tenemos que ir para allá Adiós Saca tu belleza interior Con el nuevo Glamour Fusion Max Despídete de las cicatrices del acné Poros y otros problemas de piel La nueva base Glamour Fusion Max Le dará un aspecto más saludable a tu piel Y un tacto más suave No pienses que estás cubriendo de efectos Ay, estaba leyendo desperfectos No sé por qué Piensa que estás sacando tu belleza interior ¿Os dais cuenta que últimamente no sé leer? ¿Os dais cuenta de la cantidad de cosas que tienen que limpiar de esta casa? ¡Oh, mierda! Esto de la habitación No, hombre Vale Vale, creo que tengo que poner el disco en el tocadiscos Vale, pero Un momentico Lo primero es lo primero Por aquí Aquí no puedo coger nada Del joyerío de esta señora Vale Bueno, pues vamos a coger el Bien Ay, que se me ha acabado el joystick Cuesta un poco moverlo, ¿vale? No es que no sepa Es que cuesta un poquito No es que no sepa Me está deformando todo No me acuerdo muy bien que había que hacer aquí Ok I needed a jar And a plastic tubing I siphoned gas Before I knew How it was done I stuck the tube in a vein And sucked on it Until blood filled my mouth Then put the tube in the jar And it just kept coming A taste of copper Haunted me the entire night Why didn't I think of a syringe? Claro, lo normal No sé si puedo salir ya O tengo que hacer otra cosa No estoy segura, la verdad A lo mejor tengo que... Es que no me acuerdo muy bien O sea, yo recordaba que había algo del tocadillo Al revés Si Si Es brutal esto en realidad Está genial En realidad Está súper bien Es que es un muy buen juego La verdad Las cosas como son Quiero jugar Quiero jugar al segundo Y bueno, y al tercero también No he visto Trident ni nada Por cierto Del tercero Porque no he querido No he querido ver nada Ahí Siempre Vale Ya estamos aquí Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? No sé si aquí se añaden Esto es lo de la otra vez Pero voy a abrir los cajones ¿Vale? Antes de hacer cualquier otra cosa Un chico que se me escapa Vamos a ver Natalia Vamos a ver si puedes Así Muy bien Genio Pues está bonita Bueno Bueno Ah, está Ay, mira Sí que pone algo aquí ¿Qué ponía? La Vale La forma de emergen Sí ¿Y esto? Vale Antes de hacer nada Vamos a leerlo Odio Incluso ahora Perdido Solo Te lo mereces Una lápida Para ti Acábalo Bueno Esto también lo vimos En la anterior Es que seguro Que soy tan cafre Ya lo dije en el anterior Vídeo Pero me reafirmo Que voy a volver A hacer exactamente Lo mismo Que la primera vez Que lo jugué Y voy a sacar exactamente El mismo final Porque Porque sí Se estaba cargando ¿Vale? Y Efectivamente Tenemos El tarrito de sangre Por cierto Si no habéis jugado A este vídeo A este juego Me gustaría Que me dijerais Lo que pensáis ¿De acuerdo? Pero bueno Como ya hemos conseguido El segundo tarro Lo vamos a dejar aquí Así que Lo que os acabo de decir Si no habéis jugado A este juego Y diciéndome Que vais pensando ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vale? Y nada Pues como siempre Si os ha gustado este vídeo Me queréis dejar un like Es más que bienvenido Si no Pues no pasa nada Viendo este vídeo Ya me apoyáis lo suficiente Lo dicho Contadme ¿Qué es lo que pensáis? Contadme ¿Qué os ha parecido? Y nos vemos En el siguiente capítulo Que voy a grabar ahora Adiós ¿Qué os ha parecido?